Si está en un programa, ¡es buenísimo! Iris y Ali son amigos inseparables. Ali, recuerda que esta noche ustedes dos no son mejores amigos, ¿ok? Eres su cita, trátala como a una princesa. Pero de la amistad al amor, solo hay un paso. ¡Hola! Encantado de conocerte por fin, hermano. ¡Guau! Iris será totalmente eclipsada por Basti. Pero, ¿estarán dispuestos a romper la amistad por la persona que aman? ¿Por quién late mi corazón? Un triángulo amoroso con un giro inesperado para llorar, reír y enamorarse. Amor sin visa. ¡Entra! ¡Cállate y camina! ¡Suélteme! ¡No, por favor, déjenme ir! ¡Yo no hice nada! ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? ¡No, por favor! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! Gracias a Alá no ocurrió ningún pecado en la casa de Usman Abdullah. Por poco se lleva a cabo ese ni caja, Lala. Pues creo que el novio se asustó y yo... Yo siempre lo supe. Él no estaba listo. Me atrevería a decir que Zen lo obligó a hacerlo. Muy bien, te llamo más tarde, ¿sí? Hasta luego. Celebrar un... Ni caja, Lala. Ni caja, Lala. Ni caja, Lala. Ni caja, Lala. ¿Qué es? Restaurante, menú callejero. Bien. Menú callejero. ¡Oigan! Si grito, me matarán. Y además, ya estoy muriendo de hambre. Mamá, sálvame, por favor. No hay señal. Vamos, por favor. Vamos, por favor. Vamos, vamos. ¿Hola? ¿Zen? Escucha, soy yo, Vilal. ¿Vilal? Espere, Cadí, por favor. Escúcheme. Escúcheme usted. Los hijos son como sus padres. Debería darles vergüenza por hacernos pecar a todos. Escúcheme, Cadí. Estoy muy de acuerdo con usted. Mi esposa y yo no pretendemos cometer ningún pecado. De verdad. Como padres, solo queremos, solo la felicidad de nuestros hijos. Aunque a veces eso signifique cometer algunos pecados. Alá es capaz de perdonarlos. No siempre perdonará. Recuerda lo que pasó. Aquel día en la mezquita, le dije claramente a su hija que debía cumplir el nikah al Alá. Pero eso no quiere decir que pueda buscar a cualquiera para casarse, esperar el talak y luego volverse a casar. Esto que están haciendo es un pecado grave. Según la ley islámica, una mujer solo puede rehacer su vida si se casa con otro hombre. Y solo si ese hombre decide darle el talak, entonces puede casarse con su anterior esposo de nuevo. Han cometido un pecado grave. ¡Todos ustedes! Cadí, por favor, escuche. Nada de esto es pecado. Nada de esto es pecado. Adiós. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Esto no es un nikah halala. No es pecado. Hoy nos casaremos. Alia Gulam Heder y yo, Rehan Khan. Nadie me está obligando. Estoy dispuesto a casarme con ella. ¡Sin, escucha, me secuestraron, por favor, tienes que venir a ayudarme, no sé dónde estoy pero puedo ver un aviso que dice restaurante menú callejero. Bien, no te preocupes. Iré para allá. ¿Bien? Zen, por favor, ayúdame. Tienes que venir rápido, Zen. Restaurante menú callejero. ¿El restaurante? ¿Milal? Encontré el restaurante. ¿Dónde estás? No sé, Zen. Estoy encerrado. Solo puedo ver el nombre del restaurante por una ventana rota, pero no puedo salir de aquí. Por favor, Zen. Tienes que venir. No quiero morir aquí. ¿Puedes ver mi auto? No, Zen, por favor, no puedo ver más nada. ¿De qué se ríen? A jugar. ¡Hey! No tengo mi celular. Yo no lo tengo. Hay que volver rápido. ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! Zen, por favor, tienes que venir ya. ¡Date prisa! Si vuelven, ellos me matarán. ¿Hola? ¿Vilal? ¿Hola? ¿Hola, Zen? ¿Vilal? ¿Hola? ¿Hola? La batería. Gulam, eso era lo que queríamos. Sí, querida. Y es lo que Allah quiere. Ve a traer a Alya. Sí. El número que usted marcó no está disponible ahora. El número que usted marcó no está disponible ahora. Zen, por favor, contesta. ¿Desde dónde llamó a Vilal? Zen, no contesta. Busquemos afuera. Oji. Oji. Arriba. ¡No! ¡Detente o te disparo! ¡Atrápalo! ¡Vamos! ¡Detente o te disparo! ¡Atrápalo! No se olviden, la campanita, el like, compartan, suscríbanse al canal. ¿A cuál canal? A Mundo Drama. ¿Por qué? Porque te lo pide Don José. ¡Buenísimos! ¡Buenos! Zen, contesta, por favor. ¡Buenos! ¡Buenos! A Mundo Drama. ¡Buenos! 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 No, mamá. No puedo casarme con él. ¿Qué? Mamá, tengo el presentimiento de que algo no anda bien. ¿De qué hablas, hija? ¿Qué te sucede? Me iba a casar con Bilal, ¿verdad? ¿Por qué no ha llegado? Mejor esperaré. Por él y por Zen, esperaré. Mamá. Esperaremos entonces. Pero ya han pasado dos horas y todos están esperando. ¿Escuchaste lo que dijo el Kadí de nosotros? Nos llamó pecadores. Alían, ¿cuántas más ofensas? Gracias a Allah que Reján llegó a tiempo. ¿O nos habrían humillado mucho más? Mamá, no puedo casarme. Ve a decirles. Esperaré por Zen. ¡Zen, Zen, Zen! ¡Todo es culpa de él! ¡Zen no tiene la culpa! Esto no lo hizo él. Zen está sufriendo como yo, mamá. No olvides que acepté el Nikajalala porque Zen y yo queremos estar juntos otra vez. Por favor, mamá. Por favor. ¿Ali, a qué te sucede? ¿Por qué no quieres casarte con Reján? Es un buen chico. Se preocupa por ti. Pero no quiero casarme con él. ¡PWoo- з cap umbrella! ¡Suuu! ¡Papá bien! ¡¡ coming! ¡Hazsin! ¡Papá bien! ¡Papá bien! ¡Papá bien! ¡Papá bien! ¿Podemos hablar en privado? ¡Oh! 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 ¡Zen! ¿Hola, Vilal? ¿Dónde estás, Vilal? Zen, pude burlarlos y escaparme. ¿Ah, sí? ¿Dónde estás? Estoy afuera del restaurante. ¿Puedes verme? ¡Hola, Vilal! ¡Vilal! ¡Vilal! ¡No! ¡Zen, por favor! ¡Zen! ¡Zen, ayúdame! ¡Vilal! ¡Entra al auto! No, Réjano. No me casaré contigo. ¿Por qué? Porque eres mi amigo. Por un año tú me apoyaste. Me apoyaste cada día. Y yo no quiero, no quiero aprovecharme, aprovecharme de tu generosidad. No te estás aprovechando. Yo acepto casarme contigo. Tus padres ya han sufrido suficientes humillaciones. Y tú también lo has hecho. Pero, Réjano, no puedo decidir si Zeng no está aquí. No sé dónde está ahora. Pero sé que debo esperar. Alia, ya ha habido suficiente drama. Si nos retractamos, será mucho peor. Solo vine a decirte que haremos lo que tú y Zeng deseen. A su manera. Yo creo que Omnika Halala es un delito. Pero lo haré si es necesario. Alguien tiene que hacerlo para que tú y Zeng vuelvan a casarse. ¿Quién mejor que yo? Por favor, acepta. Si me crees tu amigo, escucha mi consejo. 20K. Terreno en disputa. ¿Terreno en disputa? Aviso enviado por Rehan Javib Khan. Escucha, Zeng. Ese era el nombre. RH Khan. También llamaron a alguien con ese nombre. ¿Rihán? ¿Rihán? No, no, no. No. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Recuerdas el número? No recuerdo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ Strong! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No contesta. A la ayuda. Kuda, por favor, contéstame. Vamos, ten. Maneja rápido. Alia, hija de Gulanjeder, aceptas a Rehan Khan, hijo de Habib Khan. ¿Como tu esposo? No, 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 no. ¡Ali Agulam Heder! Su unión con Saint Usman Abdullah ya está acordada. ¿Acepta usted este matrimonio? Acepto. Te amo. Te amo. ¿Lo aceptas? Acepto. Rehan, hijo de Habib, ¿aceptas casarte con Alia Gulan Heder, hija de Gulan Heder? No, 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 no. No, 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 no. Acepto. Acepto. ¡Felicidades! 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 Zen, ¿qué es lo que te pasa? Tienes que hacer algo ya. No te quedes parado allí. Ese tramposo planeó todo. Primero me apartó y después vino para casarse con Alia. Zen, por favor, haz algo. Para todos, tengo algo muy importante que decir. Se sabe que nuestro gran profeta Mohamed dijo que el matrimonio es una hermosa bendición que es obligatoria para todos los musulmanes. Por igual, los padres del novio y de la novia, acompáñenme. Tenemos que detenerlos. No, Vilan. Zen, él te engañó. ¡Es un traidor! Escucha muy bien. Él arruinará tu vida. ¿Por qué no estás haciendo nada? Señor Gulangela, antes de que firmen los papeles del Nikajalala, es mi deber corroborar y asegurarme de que ustedes no la obligaron a ella a casarse por ninguna razón. No la obligamos, Cadí. Ella quiso. ¿Y usted? No, señor, no. Rehan Kam y Alia Gulangeder, les pregunto si se casan por voluntad para asegurarme de que sus padres no los obligaron a hacerlo. No, señor. Es por voluntad propia. Pues, ya pueden firmar los papeles. Vengan. Venga, por favor. No, 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 no. Alia, firma aquí. No, no, no. ¡Zen! ¡No lo dejaré! No quiero perjudicar más a Alia. Ella ha sido humillada. Ha pasado... por muchas cosas malas. Y sería fatal. Ella... se decidió. ¿Acaso no ves lo que tendré que pasar luego del divorcio? ¿Qué? Él no se querrá divorciar. Me quitó a mí del camino para que él fuese el hombre que se case con ella. ¿Divorciarse? Escucha muy bien. Él te traicionó porque nunca se divorciará. Debes firmar. Aún tienes tiempo. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 Lo felicito, señor Ghulam. Están casados. ¡Ala! 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 ¡Ala!